Vivo en la mejor ciudad del mundo, hay tanto para hacer que me tomaría una vida a explorar Vivo en la mejor ciudad del mundo, hay tanto que hacer y nada puedo hacer Porque estoy pelado, uy que muy pelado, porque estoy pelado, uy que muy pelado Y tengo que trabajar para yo poder hacer, para poder hacer todo lo que quiero hacer Cosa que no puedo hacer por tener que trabajar, entonces no hago nada y mi vida la pierdo día a día Hasta que un día despierto, ¿dónde está mi vida? Ya no sé Vento mi tiempo en la ciudad para poder vivir aquí Más que vida es esta sí, todo lo que hago es trabajar Y llego a mi casa a morir Para comenzar un día que se vuelva a repetir Porque estoy pelado, uy que muy pelado, porque estoy pelado, uy que muy pelado Y yo tengo que dormir para poder trabajar, para estar coherente cuando vaya a trabajar Cosa que no va a pasar, porque no puedo dormir, entonces yo me tiro en la cama Mirando hacia arriba, contemplando, mirando, 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 mirando Mirando hacia arriba, mirando, 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 Gracias.